Hola amigos, ¿cómo están? Ojalá que están teniendo un súper súper día. Hoy quiero platicar un poquito sobre el juicio político contra Donald Trump aquí en Estados Unidos, contra el presidente Trump. Para serte sincero, cuando yo empecé a investigar un poquito sobre el video, este video no sabía cómo decirlo en español, porque en inglés es impeachment, pero yo le pregunté a Google, que Google sabe todo por cuenta, y la definición salía juicio político, y creo que es una muy buena definición, porque eso es lo que esto es, es un juicio político contra el presidente de Estados Unidos. Ahora déjenme explicar algo antemano, cuando se hace un juicio político se hacen dos partes, primero el Congreso, que es dividido en dos partes, la Casa de Representantes y el Senado. Todo empieza con la Casa de Representantes. Ellos sirven como los investigadores, casi como el fiscal, y el Senado sirve ya como el jurado y el juez. Entonces tiene que ser aceptado por los dos antes que un presidente pueda ser despedido. Pues en este caso, la Casa de Representantes, quien es dirigido por la presidenta, mujer demócrata Nancy Pelosi, que creo que es la congresista de California por el lado de San Francisco, ella es la presidenta de la Casa de Representantes, decidió sin tomar un voto, porque normalmente se toma voto para ver si el Congreso quiere hacer algo así, pero ella también tiene el poder de hacerlo, aunque nunca se ha hecho así, pero ella tiene el poder de hacerlo. Ella decidió que sí se iba a hacer un juicio político, porque Donald Trump hizo una llamada telefónica con el presidente de Ucrania, que no fue nada secreto, aquí cuando los presidentes hablan con otros presidentes, la CIA, la FBI, el Departamento de Inteligencia del país, el vicepresidente, hay como cinco personas que están escuchando la llamada, y están grabando la llamada, están transcribiendo cada llamada, y lo hacen por transparencia. Por cuenta, una persona fue a hacer una denuncia diciendo que Trump le había dicho al presidente de Ucrania, mira, si usted no hace tal y tal y tal cosa, si usted no encuentra algo en contra de Joe Biden, quien se está tirando de presidente contra Trump para las siguientes elecciones, si no haces esto y esto y esto, no te vamos a mandar la ayuda, digamos el dinero que tu país recibe de Estados Unidos. Pero dos días después de que la denuncia sale, soltaron la transcripción de la llamada. La Casa Blanca dijo que, bueno, Departamento de Inteligencia, suelte la transcripción. Y eso es algo que casi nunca se hace aquí, porque las llamadas entre presidentes nunca deben ser tiradas al público, porque hay cosas muy sensitivas que ellos platican, hablan, y no debe ser algo que todo el público debe saber. Pero sin embargo, en este caso, lo tiraron al público, porque había una acusación y ellos no tenían nada que esconder. Cuando leyeron la transcripción, todo el mundo dijo, espérate, pero Trump no dijo nada, ni siquiera mencionó ayuda a Ucrania. Es una plática normal. Sí, él está pidiendo que el gobierno siga investigando una empresa de electricidad y gas en Ucrania, que es muy corrupto, que ha tenido relaciones con Joe Biden, pero en ningún momento, incluso él lo dijo como, hágame un favor, pero nada, que no te vamos a mandar ayuda, ni nada de eso. Pero aunque se puede ver que, tal vez uno puede decir que es un argumento que él no lo debería haber pedido al presidente de Ucrania, sin embargo, no es un crimen. Y para que saquen a un presidente de un país o de Estados Unidos, tiene que ser un crimen grande. Solo recuerden lo que pasó con Clinton en 1998. Él mintió tanto durante la investigación contra él, que hasta perdió su licencia para ser abogado, porque él era abogado también, aparte de ser presidente de Estados Unidos. y también él sí fue impeached. Hubo un juicio político en la Casa de Representantes donde dijeron, bueno, te queremos fuera, pero el Senado no lo quiso ni tocar. No quiso, porque sí, moralmente, Clinton metió la pata, pero no era un crimen alto para ser despedido como presidente. Sin embargo, cuando llegó a las elecciones, él fue reelegido por una mega cantidad grande y el pueblo de Estados Unidos prácticamente estaba mandando un mensaje al Congreso diciendo, nosotros con nuestro voto decidimos quién va a ser presidente y quién no, y el Congreso no tiene lugar de estar metiendo o sacando presidentes. Eso es como un golpe de Estado. Nosotros no vamos a permitir ese tipo de cosas aquí en Estados Unidos. Por eso esto nunca ha funcionado. El único tiempo que pudo haber funcionado fue, creo que en los años 60, creo que fue, con Nixon. Cuando sí, él metió la pata y hizo un par de cosas muy malos, lo iban a sacar, digamos, prácticamente el Congreso, el Senado, la Casa de Representantes se habían puesto de acuerdo que iban a empezar un juicio político y la mayoría lo querían fuera, pero él decidió renunciar antemano para que no pase todo eso y que él salve su nombre un poquito, aunque no sé si lo salvó o no, pero hasta allí ha llegado este tipo de procedimientos. Pero con Clinton no funcionó y con Trump tampoco no va a funcionar porque no existe una razón. Ahora, digamos, digamos que el Congreso o la Casa de Representantes hace su investigación, se reúne, hace el voto y votan para sacarlo de presidente. Hasta allí nomás va a quedar, porque el Senado no va a tocar este caso. Ya lo dijeron, esto es una tontería, es una campaña política, nada más. Esto nosotros no lo vamos a tocar y él va a empezar su campaña para ser reelegido otra vez el siguiente año. El asunto, amigos, de todo esto es que solo falta un año para las elecciones, un año. Y muchos demócratas ya han sido entrevistados y le han preguntado que por qué están siguiendo con este asunto cuando él ya fue prácticamente puesto bajo una investigación grande por tres años sobre esta colusión con Rusia y todo, que no encontraron nada y ahora siguen ya con esto. Y muchos demócratas en la entrevista están diciendo que ellos saben que Trump va a volver a ganar las elecciones y que si ellos no toman acciones, él va a ganar, que la única manera de sacarlo es por estos juicios políticos, pero que el pueblo de Estados Unidos no tiene la sabiduría ahorita para meter un presidente. En otras palabras, los congresistas están diciendo que ellos tienen más inteligencia, más sabiduría que el mismo pueblo de Estados Unidos. Ahora, no estoy hablando de todos los congresistas, estamos hablando de los del Partido Demócrata, pero aquí la gente en Estados Unidos, si usted habla con ellos, te van a decir, esto es una de las tonteras más grandes, quieren sacar a un presidente por una llamada telefónica que ya vimos lo que dice y no dice nada, pero Adam Sheff, quien es uno de los congresistas, hizo como una parodia en el Congreso el otro día leyendo la transcripción, pero él no leyó la transcripción, él lo leyó como que él era un capo mafioso y cambiándole palabras y como que tirando indirectas y todo, porque él dice que así hablan los de la mafia, que ellos nunca dicen las cosas muy claros, porque saben que la gente está escuchando, entonces todo tiene que ser con palabras secretas y claves y que así es como Trump habla, que digamos si él dice manzana, él le está hablando de una naranja. Mire, fue una cosa tan ridículo, ellos ya no hayan que hacer, porque el problema es, amigos, no que la gente quiere que Trump sea presidente otra vez, es que los demócratas no tienen candidatos, sí hay como 20 candidatos, pero todos los candidatos que tienen ellos son tan mediocres, algunos son locos, no tienen un buen candidato, ellos no tienen un Obama, el Obama que tenían hace cuatro años atrás, ellos no tienen un Obama, tienen una gente que están totalmente locos, y Bernie Sanders, por ejemplo, que tiene un buen apoyo entre ciertos demócratas, acaba de tener un infarto, tuvieron que operarle el corazón, él está tan viejito, y imagínense, si votan por él, saben que prácticamente quien van a estar votando es por el vicepresidente, porque él seguro no va a aguantar los cuatro años, porque ya está muy viejo, los otros no digamos, Joe Biden, de veras, yo creo que ese man tiene problemas en el cerebro, puede ser Alzheimer, puede ser dementia, yo no sé qué rollo, pero ya todo el mundo ha visto que hasta la manera que habla, él hasta se olvida el nombre de Obama, quien él sirvió como vicepresidente por tantos años, él se queda dormido en las reuniones, es que toda esta gente está súper viejito, entonces usted puede decir, ¿a dónde están los jóvenes? Bueno, sí hay jóvenes, pero ellos se han tirado tanto a la izquierda, que la mayoría de la gente aquí en Estados Unidos no está preparado todavía, tal vez un día, nunca se sabe, pero ahorita no está preparado para meter un izquierdista como presidente de Estados Unidos. Ahora, hay una onda que está flotando en el aire, porque la gente se pregunta, ¿por qué están haciendo tan grande esta situación con Trump, cuando saben que no va a proceder? El asunto es que Biden y el hijo sí tuvo que ver con esta empresa de gas y electricidad en Ucrania que son muy, muy corruptos, que incluso el hijo de Biden llegó a ganar mucho dinero con ellos, lo pusieron en la directiva ganando como 50 mil, 100 mil dólares mensuales, después que Biden se reunió con ellos, hay fotos donde están jugando golf con el presidente de esa empresa, entonces lo que alguna gente está diciendo es que cuando investigan a Trump a la fuerza va a salir todo de Biden. Ahora, ¿por qué el mismo partido de Biden, los demócratas quisieran hacerle daño a Biden? Bueno, es porque Biden no es izquierda. Si sacan a Biden del lugar, si él se tiene que retirar porque lo mencionan demasiado dentro de esta investigación, eso le va a dar lugar a uno de estos jóvenes o personas más jóvenes que son muy, muy a la izquierda. Ya días, hasta los medios de comunicación han querido votar Biden a un lado y no han podido, pero sí, desde que esto empezó con Trump, ahora los números de Biden están empezando a bajar increíblemente porque su nombre está siendo mencionado bastante. Entonces, hay tanta evidencia que sí, él ayudó mucho a su hijo utilizando la palanca, como dicen, la palanca política. Entonces, si los demócratas saben eso y siguen empujando esta investigación, saben que Biden va a caer y eso va a dar lugar a Warren o a cualquier otro candidato que pueda entrar que tiene unas ideas radicales como no tiene idea. Este es un show, este es un circo, nada más, este es un puro circo, pero al final, al final del día, al final, Trump no va a ser sacado. Van a haber elecciones y Trump va a ganar con una mayoría más grande que él ganó la vez pasada. ¿Y sabe por qué? No porque la gente quiere a Trump, pero porque el pueblo va a castigar a los demócratas por lo que están haciendo y puede ser que ellos empiecen a perder muchos puestos o muchas sillas dentro del Congreso por lo que están haciendo. Porque si hay algo que el pueblo estadounidense no le gusta es que los políticos le quiten el poder que ellos tienen y el poder que tiene el estadounidense es el voto. Nosotros aquí votamos por todo. Le estaba contando un amigo el otro día votamos hasta por el sheriff. Votamos por quién va a manejar digamos ser el presidente de educación en los districtos locales. Cuando nosotros vamos a votar no tienes idea por los jueces. nosotros somos quienes ponemos los jueces aquí en Estados Unidos. Cualquier abogado se puede tirar para ser juez pero somos nosotros quienes votamos por ellos. No a un nivel federal pero estoy hablando de los jueces locales. Es que es una cantidad increíble. Yo cuando fui a votar la última vez había una lista y yo ni sabía quién era toda esa gente. puestos hasta la persona quien da los reportes sobre quien revisa los cuerpos cuando hay un homicidio el forense el jefe de forense del condado también es por votación. No tienes idea todo es por votación aquí y cuando el congreso viene y dice ¿sabe qué? Ustedes no tienen la sabiduría para poner un presidente ya lo mostraron con Trump entonces nosotros vamos a hacer el trabajo para ustedes. Ah no eso es pegarle una cachetada al pueblo de Estados Unidos. Yo no sé por qué ellos no esperaron un poquito más un año más un año más ya pasaron tres y hay elecciones generales y allí ellos pueden hacer toda la publicidad que quieren y pedirle al pueblo que metan su candidato que saquen a Trump pero no lo quieren hacer a través de algo que ni siquiera pasó algo que ha sido inventado pero no lo van a lograr incluso muchas personas que no votaron por Trump ahora dice que van a votar por él solo para mostrar al congreso que ellos no tienen ese poder y como dije aunque la casa de representantes si llegue a una votación de de impeachment el senado ni va a tocar el caso entonces ahí se va a quedar igual como pasó con Clinton quien también fue reelegido gracias a ese juicio político quien puso muy mal al pueblo de Estados Unidos porque el pueblo no quiere ese tipo de cosas bueno amigos los quiero no olviden su like son gratis nunca se terminan nos vemos pronto ojalá que me pude explicar este tema sabe que el tema es tan ridículo que es difícil explicarlo porque han sacado un invento de nada este es un puro invento y solo ellos se la creen ni ellos se la creen ni ellos se la creen ellos solo desean que uno lo crea bye bye